Se cumplen 11 años de que desapareció Javier Arturo Fernández Domínguez. Diría que es un caso como tantos que suceden en nuestro país. Hace exactamente 11 años, Javier Arturo Fernández Domínguez salió o lo sacaron, lo llevaron de su casa. Andrés Leiton Campos, Alejandro Sigala Blanco, Jesús Sigala Blanco y Renato Hernández del Ángel, ese 19 de diciembre de 2008 en Ciudad Madero, Tamaulipas. Su hermana Diana Fernández ha relatado que ellos, quienes acompañaban a Javier Arturo, les decían que estaban de viaje y que regresarían para el 24 de diciembre de ese mismo año. Mientras tanto, se llevaron, según la agencia, los vehículos que tenían, saquearon las cuentas bancarias. En marzo de 2009 ya estaba la hermana buscándolo en hospitales, en cárceles. Le decían que pusiera la denuncia en la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, y dice ella que ahí comenzó su segundo calvario. Está en la línea Diana Fernández, quien nos relata sobre este caso. Diana, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario a Diana, pues leyendo los tuits y los señalamientos que ha puesto, le pido que nos relate qué es lo que sucedió y qué es lo que ha sucedido en este lapso. Por favor, Diana. Pues el inicio que usted da es, así como ocurren las cosas, ellos aún siguen libres en Tampico. De hecho, Andrés Néstor Campos, en el 2015, antes de ser yo secuestrada por la SEAD, me levanta con otra persona que yo no conozco, con un cuchillo en el cuello, me lastiman muy fuertemente y me narra cómo matan a mi hermano, según sus palabras. Bueno, yo no sé si realmente lo mataron o solo era para torturarme psicológicamente. Después de narrarme que lo cortaron en pedazos y cómo le sacaron los ojos, etcétera. Perdón por ser breve en esa cuestión, pero es doloroso para mí. Claro. Entonces, me sueltan. En ese tiempo yo tenía escoltas de la Procuraduría General de la República en ese momento, o en Fiscalía. Ellos me dejaron sola, por eso me levantaron. Cuando yo llego, ya que me soltaron, uno de los escoltas del encargado me sube el coche para llevarme a un médico de similares, porque yo estaba muy lastimada. El médico de similares es que yo me había fracturado una muñeca, entonces que me llevara a otro lado porque no me podían, él no me podía atender ahí, que sacara radiografías, etcétera. Entonces me lleva en el camino hacia la Cruz Roja, él empieza a hablar a su oficina, y él dice que yo me había escapado, que yo no lo hice acaso. Y yo como punto me empieza a golpear, traíamos un carro blindado contra el cristal blindado, mi cabeza, me empieza a golpear, como puedo yo los, pues me pateo, los defiendo, me defiendo. Me logro bajar del vehículo, que es todo el tráfico parado a las dos y pico de la tarde. Me cruzo la calle, me agarro de una reja, porque fue tanto el forcejeo, y aparte ya venía lastimada yo. Y él me agarra por, sin darme cuenta por la parte de atrás, y me hace una llave china, casi de fractura a la cervical. Yo inmediatamente me comunico a la PCR, como Joaquín Torres Osorno, me comunico, en el tiempo estaba Jesús Murillo Karam, de procurador, me comunico a CEDO, me comunico a la CEAD, me comunico a todas partes para informarles lo que estaba pasando. No, me mandan a poner la denuncia a la PGR de Tampico, en la delegación de Tampico. Voy, pongo la denuncia, me ponen un collar improvisional, etc. Yo, pues por la adrenalina, en ese momento yo no sentía dolor, cuando pasaron los meses, yo empiezo a sentir ya muchos problemas en mis manos, en mi mano izquierda, en mi pierna izquierda, hasta que ya no puedo moverme. Me trasladan de Tampico a la Ciudad de México, en Silla de Ruedas, me atiende ahí el doctor Nacif, de la CEAD, y bueno, ahí piden otra parte del Calvario, ¿no? Porque quedo lastimada, hasta el día de hoy, estoy en espera de la cirugía, que ya me la iban a hacer desde hace dos años, y en eso apenas está la CEAD, en que me van a, me tiene que hacer cirugía, porque por la falta de atención, hoy tengo un síndrome que se llama síntrome de Bastrum, que se generó a través de la falta de atención, que es la que yo no debe el dar. Pero en ese lapso, en el 2015, que yo hago una huelga de hambre, en la CEAD, exactamente el 19 de diciembre, o 18 de diciembre del 2015, hago la huelga estando Jaime Rochín del Rincón, como comisionado ejecutivo, para que me den atención médica. Entonces, me quedo cuatro días en huelga de hambre, eso fue un viernes, sábado, domingo, el lunes, bajan ya a verme, a hablar conmigo, a dialogar, baja el licenciado Luis Enrique Pérez Castro, y baja el licenciado Arturo Ibarra Furca. Ellos me dicen que me van a mandar a un hotel, para que descanse, coma, eran las dos de la tarde, o una y medio de la tarde, para que come y descanse. Y que al día siguiente, día 22 de diciembre, me voy a entrevistar con ellos, a las cinco de la tarde vamos a tener una reunión, para dialogar acerca de mi situación. Bueno, pues pasa la una, van a las dos, las tres, las cuatro, las cinco, las seis, hasta las siete, de la tarde, y me vuelve, me llama por teléfono, Luis Enrique Pérez Castro, y me pregunta que si ya estoy descansando en el hotel. Ajá. Le digo, no, no, ¿cómo que no? ¿Estás en la CEAP? Le digo, sí, aquí sí, todavía, le digo, no ha venido nadie. ¿Cómo que no? Y entonces bajan otra vez, y me dicen, ahorita va a venir el licenciado, Jesús, era de, Jesús, ahorita, no, se llamaba, ay, ahorita te digo el nombre. Sí, adelante, adelante, adelante. Ajá, entonces, Jesús Rodríguez Cruz, que era la mano derecha de, en ese momento, el jurídico, que era Rubén Vasconcelos, sí, y me dicen que ya me van a enviar, bueno, agarran un coche, yo no sé a dónde me van a llevar, ni nada, solo que me van a llevar a un hotel a descansar y a cenar. Ya me dan las 11 de la noche cuando yo llego al hotel, ya están casi cerrando el restaurante del hotel, era el hotel ambasador. Después de azúcar, llegué ahí, me instalaron y todo, apenas me alcanzé a dar un baño, me puse pillando y me acosté. A las 12 en punto de la noche, una hora después de haber llegado yo a ese hotel, donde nadie sabía que yo estaba ahí, me llaman por teléfono a la habitación, no a mi celular, a la habitación del hotel, y me dicen que eran policías federales, y que en el hotel había una persona fuertemente armada, y que iban a entrar por ellas, y que yo aunque escuchara gritos, disparos o lo que fuera, yo no saliera de mi habitación. Obviamente me entré en pánico, yo estaba sola, y me meto abajo de la cama, pero en eso tocan la puerta, me suena el celular, perdón, y eran ellos, me dice cuelga el teléfono de la habitación, y vamos a seguir hablando por el celular. Pasados unos minutos, me dan indicaciones a través del teléfono, que me van a pasar un chip por abajo de la puerta de la habitación, lo cual ocurre, y que lo instalen en el teléfono mío, quise el chip mío y ponga el de ellos. Así lo hago, y ya me dan indicaciones, que salga, salgo del hotel, pues yo estaba sola con miedo, me llevan a otro hotel, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero era en la colonia Isabela Católica, o calle Isabela Católica, no sé cómo era ahí, me llevan a ese hotel, y bueno, ahí me hincan, me ponen un arma en la cabeza, y todo está grabado en la llamada, que ese chip lo tiene la feido. Entonces, empiezan a hablar a mi familia, pidiendo rescate, que me iban a mandar en una cajita, en pedacitos, y después de eso, ya como a las 5 o 6 de la mañana, me dicen ellos que, ellos saben que me van a dar un dinero de la reparación, pero de Javier. Ajá. Pero cómo sabían, si yo sabía. Ajá. O sea, yo no sabía nada, yo no sabía que iba a tener una reunión en la CEAP a las 5 de la tarde. Ajá. Entonces, me dejan ir, pero están en el hotel ellas, esas personas. Claro. Yo les tomé fotos, yo tengo fotos de ellos, porque me han seguido por muchas partes, esas mismas personas, y a las 5 de la mañana, me sueltan porque me dicen, a las 5 vas a recibir un dinero, pero diles que te lo adelanten, para que no los entregues. Entonces, me sueltan por esa razón, yo me voy derechito a la CEAP, me voy a seguido a poner la denuncia, ellos me dicen que no pasa nada, que era un secuestro virtual, lo cual no era cierto, porque yo estaba viendo a las personas, no es nada virtual, y habían hecho muchas cosas, ¿no? Llego a la CEAP, sigo con la llamada, yo y con ellos, con los secuestradores, y la CEAP escucha, está escuchando lo que me están amenazando, porque ya puse yo mute, para que no se, ellos no escucharan lo que hablábamos, pero la CEAP está escuchando lo que me estaban diciendo. ¿Y ha habido alguna atención posterior, Diana Fernández, ¿ha habido alguna respuesta? No. ¿Nada? No, nada, he tenido algunas reuniones últimamente, para eso después me llevaron a la Ciudad de México, porque yo seguí con las mis escoltas federales, pero después me las quitan, y yo me amparo ante eso, ante, me amparo ante un juez federal, lo cual hago, me conceden el amparo dos ocasiones, pero nunca me devolvieron las escoltas. El año, en el 2018, yo ya me regreso, para eso me llevan a un departamento, un repugio, en la Ciudad de México, ahí me mantienen como, en la Ciudad de México me estoy, desde el marzo del 2018, hasta mayo del 2019, abandonada en un departamento, primero me tuvieron un hotel, después en un departamento, estaba Jaime Rochín como comisionado, y ahí me dejan abandonada, sin alimentos, enferma, y sin nada, ningún tipo de atención, hasta que me citan en Tamaulipas, para una cuestión jurídica, y yo me tengo que presentar, entonces por eso me ha, yo regreso a Tampico, y ya no quiero regresar a México, obviamente por el miedo, y pasó todo el año pasado, hablé con Carla Quintana, me reuní con ella, quedamos de que me iban a operar, el 26 de enero del año 2018, y es hoy 19, casi 20, y no me iban a operar, apenas tengo, sí, sobre el, el caso específico de su hermano, Javier Arturo Fernández Domínguez, ¿hubo algún avance? ¿Ha habido algo? Absolutamente nada, de hecho cuando, yo hago la denuncia del secuestro mío, Seido, pone en el expediente de mi hermano, mi secuestro, estamos juntos en el mismo expediente, cosa que no debe de ser, porque el de Javier fue en Tamaulipas, y el mío fue en la Ciudad de México, el mío, el de Javier fue en el 2008, y el mío fue en el 2015, entonces, ¿por qué los dos expedientes? porque ninguno de los dos, se ha trabajado en esos expedientes, jamás, y no hay ningún avance de Javier, Diana Fernández, estamos hablando con usted, hasta Tampico, Tamaulipas, pues hemos dado, el detalle de esta denuncia, que usted ha presentado, el seguimiento, que usted ha tenido, del caso, de su hermano, Javier Arturo Fernández Domínguez, que hoy cumple, once años de desaparecido, y bueno, pues, estaremos atentos, a lo que suceda, en este caso, un detalle Julio, estoy ahorita, en diálogo con la CEAD, y quedaron, de depositar, el dinero, para, que yo me haga mi cirugía, en el mes de enero, acá en Tampico, Tamaulipas, espero, que se cumpla, con, porque tenemos la minuta, todo lo que yo le estoy narrando, está documentado, completamente documentado, entonces, estoy en esos diálogos, con ellos, para ver si logro, obtener mi cirugía, porque yo cada vez, estoy peor, yo le agradezco Julio, su tiempo, su espacio, el permitirme, darle voz a mi hermano, darle voz a mí, porque, si no, no nos escucha. Diana, pues, para eso estamos aquí, para eso está la octava, y le agradecemos, la oportunidad de hablar con usted, y estaremos atentos, a lo que suceda, gracias Diana. Al contrario Julio, Buenas tardes a usted.